Con una derrama económica de 130 millones de pesos y la asistencia de más de 10 mil personas, la Secretaría de Turismo del Estado y organizadores realizaron la presentación de la 35 edición de la Convención Nacional de Minería a realizarse en el Fórum del Mundo Imperial en Acapulco del 23 al 27 de octubre. Ricardo Moreno Trusel, coordinador de la 35 Convención Internacional de Minería en Conferencia de Prensa, dijo que a la fecha ya se tienen reservados 3 mil cuartos de hotel en Acapulco. Iniciando tenemos una cantidad de 100 mil 189 stands de 3 por 3 metros. Es la primera ocasión que ocupamos el 100% de los salones disponibles del Mundo Imperial. Tenemos 82 ponencias técnicas sobre minería, geología, metalurgia, sustentabilidad, inclusión de la mujer. Santos Ramírez Cuevas, Secretario de Turismo del Estado, aseguró que Acapulco ha encontrado aliados en el sector minero. Luis Humberto Vázquez, San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, confirmó la asistencia de los gobernadores de los cinco estados con vocación minera más importantes del país, como Chihuahua, Zacatecas, Durango, Coahuila y Guerrero. Habrá expo de artesanos y mezcal de Guerrero en el Fórum del Mundo Imperial, así como una exposición minera en el Parque Papagayo abierta al público en general. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.